Buenas a todos gente de youtube, el día de hoy les traigo las noticias de la semana en el mundo del wrestling en general. La verdad es que esta semana se bombardeó de información, y bueno, hoy les traigo todas las notas. Ya dicho esto, tomen sus palomitas, acomódense en su asiento y comencemos con el noticias de wrestling más cachondo de youtube. Para empezar mencionemos la nota más conocida de la semana. El pasado martes durante la grabación de SmackDown, el Miz perdió una parte de uno de sus dientes durante su lucha con la nueva adquisición de la empresa, el fenomenal AJ Styles. A pesar que en personaje el Miz mostró molesto y amenazó mucho, fuera de personaje, Mike Mizanin solo se sorprendió puesto que nunca le había pasado algo similar o visto algo parecido. Por el momento el Miz estará de alguna manera lesionado por par de semanas o quizá menos, ya que debe arreglarse la dentadura antes de volver a los encordados. Y si alguien dijo lesiones, pues para muestra otro caso, y es que en un evento en vivo, el campeón de los futuros, Finn Balor, sufrió un desgarre en la pierna. No se sabe de momento si esto va a entorpecer su participación en futuros shows televisados de NXT, pero en el peor de los casos estaríamos hablando que el campeón se pierda el próximo takeover, lo cual es bastante malo ya que se celebrará en la semana correspondiente a Westlemania. Ojalá sea solo un susto y tengamos al campeón tan recupado como otros. De momento se junta con las lesiones locas de medio mundo como Sheamus y Wyatt, que aunque de bajo impacto, los van a sacar de acción por dos semanas. Benditas lesiones que dan Pushpa y Tesslater. Y para seguir con las tragedias la ola de despidos arrastra a seis luchadores de NXT de quienes poco gusto tuve a excepción del más destacado que es nadie menos que Bull Demsley, quien, desde su cuenta de Twitter, agradeció a la empresa, a sus compañeros y a la gente por lo que llamó una bella experiencia en su carrera. Sin duda es el despido más importante desde la salida de Solomon Crew en fines del año pasado. Y ya que andamos corriendo gente, hablemos de la señora Oson Com, quien se peleó en camerinos con la esposa de McMarihuana Harding, y este altercado a fin de cuentas le ha llevado a ser relegada de sus funciones en la empresa de los desperdicios. Tras su despido únicamente la alguna vez campeona femenil dijo que fue bueno su tiempo en TNA, así como declararse como una mujer que se va con la frente en alto. Es una gran pregunta saber si esto la llevará a volver a WWE, lugar donde hace cinco años la vimos personificar a la malvada y despiadada Karma, quien por cuestiones de embarazo dejó la empresa anteriormente. Y de despidos pasamos a resurrecciones, y es que la división crucero de la puta empresa de la cañada podría estar a meses de salir del cajón de los muertos. Aparentemente la incursión de talentos ligeros como Nebul y Calisto, han hecho a la empresa plantearse el poner de vuelta la división y el campeonato crucero, aunque claro está, esto se mantiene en duda por ahora. Para seguir informamos que Batista le hizo el feo a la empresa por segunda ocasión, esta vez decidió negarse a ser el referee invitado en la lucha central de Westlemania 32. Por lo que podemos ver, Batista quedó traumado por el tremendo abucheo que se llevó en su último retorno, por lo que sigue desairando los planes de la empresa. Por el momento parece que el chico sexy sería quien lo reemplace en esa posición. Afectivamente, la empresa quiere repetir el Shawn Michaels ayudando a Triple H en Westlemania. Su originalidad me sigue sorprendiendo. Y para seguir con ideas ridículas tenemos que Kevin Nash propone que se funde un nuevo skateboard del nuevo orden mundial. El alguna vez respetado luchador, declaró que siente que deben hacer esto con talentos nuevos, y que no le molestaría ser su manager. Así es señores, una de las superestrellas que hacer ver a Roman Reigns como un as del micrófono, quiere revivir un stable y ser quien hable por ellos. Para quitarme esa asquerosa imagen mental, les comento que el plan de Braun Strowman contra el enterrador habría sido desechado y la oveja negra sería ahora parte de la batalla real de André el Gigante. Al parecer el nuevo rival planeado sería el medio desquiciado Dean Ambrose. Los planes indican que esta lucha sería la correspondiente al 23 y 1 del enterrador en el magno evento. Y siguiendo con renuncias locas, les cuento que sexy star, renuncio, pero al campeonato mixto de parejas que ostentaba con Pentagon Jr. tras varios meses desde haberlo obtenido y no tener ninguna defensa desde ese día. La chica anunció que prefería dejar en vacante el cinturón tras los planes de la empresa de hacer una eliminatoria para sacar retadores. Tras esta decisión Conan le aplaudió la acción, así como sexy tuvo que dejar claro que no renunciaba a la tres veces estelar, sino sol o al cinturón. Y siguiendo en esta empresa mexicana, Conan estaría dejándola en un futuro cercano. Diversos roces con la zona directiva donde es participante importante, han hecho a Carlos Santiago Espada, nombre real del ex líder de la legión extranjera, considerar severamente dejar la caravana de una buena vez. Para continuar con los Las Despedidas, les cuento que Sting estaría dejando la lucha libre profesional en la ceremonia de inducción del Salón de la Fama en Wrestlemania. El icono hizo pública su decisión de retirarse de los encordados de manera definitiva a partir de su inducción a la zona de tributo en la empresa de Vince McMahon. Esto pone a llorar a todos, ya que la legendaria lucha de Sting contra Theikeren o Wrestlemania nunca será posible. Como dato extra, Sting se retira de WWE sin haber ganado una sola lucha con récord de cero victorias y par de derrotas. Aunado a esto, Rowling se alza como el último rival del Vigilante en el ring. Y pasando a la nota rellenástica del video, les cuento que Mojo Rawley estaría ascendiendo al roster central junto con Zack Ryder, esto para fortalecer la categoría de parejas. De momento ambos poseen un contrato de luchador de piso, es decir, luchadores con participaciones pero sin reales opciones de crecimiento, y esto sería de igual manera en el roster principal. Triste de verdad para los super hermanitos. Y siguiendo con el relleno les cuento simplemente que Shinsuke Nakamura ya arribó a estamos jodidos de Norteamérica para realizarse los exámenes físicos con la puta empresa de la cañana, su debut aparentemente será en T-Cover Dallas, supuestamente, su primer rival sería Sam y Zain. Y para cerrar la sección de notas menos interesantes les cuento que Stardust estaría llegando a su final inminente. Con un mensaje sugerente en Twitter, Cody Rhodes dejó entreabierta la opción de volver a su antiguo rol de Cody Rhodes, aunque no sabríamos directamente cuál sería el personaje que encarnaría. De algún modo es algo que la afición pidió, ya que, a pesar del gran papel que hizo con Stardust tal igual que con otros personajes, la gente mucho ha querido verlo retornar como Cody. Y si hablamos de retornar no podemos olvidar que se rumorea fuertemente que Daniel Bryan estaría de vuelta en acción en los próximos lunes por la noche. Las fuentes más viejas apuntan que el round el 8 de febrero sería el escenario de su retorno, aunque fuentes más sensatas indican que esto ocurra en el lunes siguiente a Fast Drive, ya que el renombre que carga Bryan no haría buen candidato a prestigiar un eslemania. A pesar de su alta médica desde fines de diciembre, se dice que no ha retornado debido a que la empresa no quiere perder el poco respaldo que han conseguido sobre el proyecto de su futura cara de la empresa, Roman Reigns. Y bueno pasando a la nota triste le cuento que Bret Hart hizo público en su cuenta de Twitter que hoy por hoy lidia una crucial batalla fuera de ring, y es que el salón de la fama estaría pasando por un crudo momento de su vida ya que se le detectó un cáncer en la próstata. Afortunadamente según la excelencia de la ejecución, este habría sido detectado en una fase no avanzada, y faltaría solo comprobar el tipo y la agresividad del mismo. Con esto sabido pronto el dueño del francotirador estaría en un proceso para vencer la dura enfermedad. De parte de la comunidad latina del wrestling, nuestros mejores deseos, fuerza, y pronta recuperación. Y para cerrar la noticia fanboy, es decir, la nota que todos quieren saber pero nadie va a dar seguimiento. En un evento realizado ayer desde la subida de este video, el peleador Mikey Gall, se convirtió luego de una corta pelea de apenas 44 segundos, en el hombre que será encargado en dar bienvenida próximamente a Chicago Mates y en Punk en el octágono del dolor. A pesar de pertenecer a la zona de novatos del UFC, Mikey es un peleador conocido por su gran índice de finalizaciones por knockout técnico o definitivo, además de una efectividad alta que hace sus peleas bastante cortas. Pobre Ponketo, luego de la paliza que le espera, se arrastrará para que Vince le tienda los brazos y le regale el título mundial pesado. Bueno, con esto cerramos las notas de la semana, muchas gracias por ver el video, si te gustó puedes dar click en el botón me gusta que encontrarás abajo, también puedes dar tus comentarios, opiniones, dudas y sugerencias, así como suscribirte para más materiales y checar también los videos pasados. Con esto yo me despido, soy Austin Rivera, y nos veremos a la siguiente. Hey, espero que el video te haya gustado. Si quieres ser un verdadero conocedor de la lucha, es simple, solo tienes que hacer click aquí, si lo que deseas es seguir a este hombre en las redes sociales solo da click acá. Y si de verdad te gustó este video y quieres ver otros similares, solo pica click acá. ¡Suscríbete al canal!